El programa consiste básicamente en apoyar a la comunidad en la inscripción de las mascotas que han sido hasta ahora chipeadas por la Municipalidad en el Registro Nacional de Mascotas. Eso es básicamente lo que estamos haciendo, para eso estamos instalados en un costado del gimnasio municipal, en la esquina de la calle J. J. Guirre con J. Pérez. Y la verdad es que lo que nos ha encomendado nuestro alcalde en conjunto de un consejo municipal es apoyar a la comunidad que hoy día no tiene posibilidades de acceder a internet o no sabe cómo realizarlo, que se acerque a nuestras oficinas para que las chicas que trabajan con nosotros puedan apoyarlo en este proceso. Aparte de eso, también vamos a seguir con los procesos de sanitización de animales abandonados y de esterilización también de animales abandonados con el objetivo de controlar la población canina, fundamentalmente, que está en las calles de Pichilemo y que no tienen dueños para evitar focos de infección y además peligros sanitarios y de seguridad en nuestra comuna. Nosotros estamos encargados de hacer un control de la natalidad, especialmente de perros abandonados acá en la comuna de Pichilemo. Estamos en esta etapa, primeramente, inscribiendo a los perros que tienen microchip, ya sea del censo canino o que sean implantados en forma particular, y a los gatos también, que si les pongo el microchip, estamos inscribiéndolos en la plataforma nacional, que es el Registro Nacional de Mascotas, que es obligatorio hacer esa inscripción. Entonces lo estamos haciendo acá en la oficina, que está a un costado del gimnasio municipal. El teléfono es 722-8431-25, así que por cualquier duda nos pueden llamar. Y más adelante vamos a estar también capturando a los perros de la calle que están en situación de abandono para realizar esterinización y poder controlar de alguna forma la sobrepoblación que existe actualmente. Bueno, en Pichilemo tenemos una realidad bastante importante de perros abandonados. Acá la gente, hay distintas visiones. Una, el perro libre, que su perro es libre y por eso deambula por las calles de Pichilemo. Y ese perro libre es tanta la inconsciencia del dueño que lo mantiene sin esterilizar y ese perro preña a una cantidad de hembras por semana que es incontable. Y así tenemos camadas y camadas de perritos, de cachorros, que terminan obviamente abandonados y muertos. La mayoría de ellos se mueren. Entonces se mueren por las deficiencias que tienen las madres en cuanto a la alimentación y se mueren porque la madre después no tiene donde tenerlos. O sea, hay pocos cachorros que sobreviven. Esa es una realidad en Pichilemo que es súper importante, que es de esta famosa frase de mi perro es libre. El perro es más infeliz que feliz porque está expuesto a atropellos, está expuesto a enfermedades, está expuesto a envenenamiento. Tenemos un gran abandono de animales. Hay mucha gente que adopta un cachorro y al tiempo se aburre y lo abandona y lo deja en la calle. Ese es un grupo también bastante importante. Y otra cosa que pasa es que en el verano viene mucha gente, abandonan perros o se les pierde el perro y no se dan el tiempo a buscarlos y se van de Pichilemo y dejaron al perro acá. El aumento de la población es constante. Es constante y si nosotros no empezamos a trabajar ahora, como lo estamos haciendo desde el año pasado ya, que estamos estelizando los perros de la calle, la población se va a descontrolar. Y ahora que empezamos de nuevo, estamos nuevamente controlando.